Caja 7 patrocina este espacio. Divulgar, difundir y promocionar es el objetivo que nos lleva cada domingo aquí en Televisión Canaria con Canarios de Campo y Mar y cada día en Canarias Radio La Autonómica, con el apoyo de instituciones, el apoyo de los productores, el apoyo de empresas que suministran insumos o equipamiento y con el apoyo también de los consumidores, los grandes valedores del producto local, los que siembran futuro y quieran riqueza consumiendo el producto de aquí. Hoy les saludamos desde la quinta edición de la Feria de la Fresa en Valsequillo, una apuesta importante con un potencial también importante porque una parte destacada del consumo de fresa en el archipiélago canario se produce aquí en Valsequillo. Lo vamos a conocer, lo vamos a saborear, lo vamos a valorar porque es así, como sembramos futuro, creamos riqueza. Les adelantamos nuestros principales contenidos. La fresa marca Valsequillo. El plátano más rupo. La palma gusta en gourmet. Valsequillo se vistió de gala para celebrar la quinta edición de la Feria de la Fresa, por la que pasaron unas 10.000 personas que generaron un movimiento económico superior a los 250.000 euros según el ayuntamiento. Valsequillo es el municipio mayor productor de fresas de Canarias, con 12 fincas y una asociación de freseros que se ha puesto en marcha para potenciar este cultivo y lo que significa social y económicamente para el municipio. Para los freseros, esta feria, con visitas guiadas a algunas fincas, ayuda a crear conciencia de la importancia que tiene consumir productos de nuestra tierra y lo buena que es la fresa de Valsequillo. Esta feria para nosotros aporta de que la gente se conciencia y gaste en productos canarios, que gaste en productos de nuestra tierra, porque gastando productos nuestros ayuda a generar empleo y riqueza a nuestra tierra. De que la gente lo pruebe, lo conozca y de que la gente intente con el paladar diferenciar la fresa de nuestra. Sí, hoy hay visitas guiadas a la finca, el año pasado hubieron unas 1200 personas y este año yo creo que se esperan las mismas o más, porque a la gente le gusta eso. En esta feria se produce una relación directa entre el productor y el consumidor y eso es importante para que el cliente conozca mejor el origen del producto que consume. Para nosotros es una feria muy importante, porque las empresas que trabajamos directamente con los supermercados no tenemos esa relación directa con el cliente que sí podemos tener en esta feria. Entonces nos aporta esa parte de contacto directo con el cliente y enseñar lo que nosotros estamos ofreciendo, las bondades que tiene nuestra fresa y que ellos sepan directamente dónde se hace, cómo se hace, quién se las hace, que nos pongan un poco cara también a la hora del consumo de este producto. Curiosamente a la gente le interesa más lo que es todo el tema de la fruta, de dónde viene, de dónde procede, las variedades que son, antes que el tema comercial, que sería lo que más estamos dando aquí. Y sí que nosotros les intentamos explicar lo que es toda la procedencia de la fresa, lo que viene y hay mucha gente, incluso nos sorprende también que hay gente bastante bien informada de lo que están consumiendo y que se ponen ardillas y nos hacen preguntas bastante técnicas y bastante interesantes. Más que vender, lo importante es que toda la isla conozca la existencia de las fresas de balsequillo, las variedades, sabores y se puedan llevar a casa alguna cajita. Para nosotros es muy importante porque es que nos vamos a conocer para toda la isla y que la gente sepa que nuestro producto está aquí y que puede ir desde nuestro campo a la mesa. Quizás este día no es de mucha venta, sino un poco de reconocimiento a los agricultores, hacerle un día de fiesta para compartir nosotros nuestro producto y que vengan aquí, comprueben, puedan degustar. Excepcionalmente sí te preguntan, pero generalmente lo que les gusta es el sabor de nuestra fresa que es diferente. Sí hemos sacado una marca de agradecimiento, si bien nosotros lo que tenemos es fresa balsequillo y solina, es fresa chacho, porque es una costumbre que nosotros tenemos a la hora de hablar, apoyarnos en chacho. La feria surge como una apuesta de los productores para demostrar el potencial que la fresa tiene en balsequillo, porque muchos pensaban que mucha de la fresa que se vendía en Gran Canaria como origen balsequillo no era de aquí. Esta feria surge hace cinco años, exactamente, con el interés de poner en valor el cultivo, el producto de la fresa en nuestro municipio, ya que representaba un sector muy importante y queríamos dar a conocer la fresa de balsequillo. En ese sentido, pues se organiza la primera feria hace cinco años, un poco con el desconcierto de saber qué iba a pasar y bueno, cinco años después, aquí estamos en la quinta edición, muy contentos con la consolidación de un evento muy importante, no solo para la economía local del municipio de Balsequillo, sino para la economía insular también. Sí, sin duda, y como decíamos con los freseros en la rueda de prensa, la fresa no se puede utilizar con todo y eso es lo que queremos mostrar hoy. Como bien decía, el South Cooking va a ser una muestra de la combinación del producto de la fresa con platos como carnes de collino, como muchos productos locales y por lo tanto habrá una muestra donde vendrán profesionales del sector, de cadenas hoteleras, de grandes superficies que junto con los freseros del municipio van a poder ver las bondades de la fresa y con la idea también de que esos freseros puedan vender su producto a la grande superficie y que los turistas también puedan gozar de un producto tan excelente como es la fresa. No ha faltado este año el South Cooking, donde los asistentes conocieron todo lo que se puede hacer con las fresas, desde el gazpacho hasta las carnes y postres. Una edición en la que los productos derivados realizados con fresas también han tenido su espacio, como la mermelada de fresa, licor de fresa e incluso ron de fresa. Hay un producto muy bueno, el de la fresa Valsequillo y con muchas posibilidades en Gran Canaria, lo reconoce el presidente de Asile Gran Canaria. El primer contacto que tenemos a través de, en esta ocasión con Asile Gran Canaria, de darle a probar un producto, en el caso de hoy la fresa de Valsequillo, y así el consumidor final lo puede probar y darse cuenta del pedazo de producto que tenemos en Gran Canaria. Pues promover el producto del sector primario para que el agricultor o el ganadero produzca mucho más de lo que está produciendo y nosotros poder consumirlo y cocinarlo en nuestras cocinas. La cadena Espar Gran Canaria está haciendo una apuesta por el producto local con su marca La Cosecha Canaria, a través de convenios con productores a quienes se compromete a adquirir el producto, pero además están presentes y colaboran con todos los actos donde se promocione el producto local y se valore, como la Feria de la Fresa. ¿Cómo se trabaja el producto local? Exactamente, nosotros queremos estar presentes en todo lo que conlleve la colaboración con el sector primario. Nosotros apostamos por todo lo que es el producto local, nosotros tenemos convenio de papa, tenemos de naranja, estamos trabajando con diferentes fincas para diferentes productos locales, por ejemplo en este caso en el de Valsequillo, e incluso cogemos a nuestro equipo bien a ver las fincas, exactamente a ver cómo se trabaja el producto local, en este caso de Valsequillo ya hemos venido dos veces con nuestro frutero y nuestro personal para que conozcan de primera mano el producto por lo que está apostando, lleva 30 años apostando para Gran Canaria. Vamos a continuar en eso, hoy estamos aquí también porque nosotros vamos a dar tres premios a la repostería elaborada con producto de la fresa de Valsequillo, así que la apuesta es sincera, llevamos muchísimos años y simplemente seguimos potenciando y queremos estar siempre en todos estos eventos que conlleven apostar por el producto local. El cultivo de fresa en Valsequillo social y económicamente es importante porque genera un empleo directo en torno a las 200 personas, además la fresa se ha convertido en una promoción del municipio importantísima cara al exterior. Para Valsequillo el cultivo de la fresa supone una promoción importantísima de cara al exterior, supone también diversificar todo el sector primario, el repunto que ha tenido el sector primario en concreto con la fresa ha sido importante en los últimos años, significa puestos de trabajo generar puestos de trabajo en el municipio y toda una red de comercio alrededor de la fresa. Nosotros hemos hecho un trabajo importante junto con todo el sector de la fresa a lo largo de estos años por ir buscando la máxima calidad del producto. Sí, sí, sin duda, es generador de empleo, es generador de relevo generacional y ahí está la muestra de muchas de las familias que iniciaron, sus padres, los cultivos, pues se han involucrado de forma importante especializándose, incorporando la lucha integrada como un elemento importantísimo dentro de la calidad del producto y estoy convencido de que todavía podemos seguir creciendo de forma importante en un cultivo que hoy en día tiene aproximadamente unas 36 hectáreas en el municipio y que podría crecer de forma importante porque no somos capaces todavía de ofrecer al consumidor pues toda la fruta, toda la fresa en este caso que se necesita en el mercado. La demanda es importantísima, yo creo que acaparamos aproximadamente un tercio de la demanda que hay en total en el mercado y aquí hay una labor importantísima pues para seguir creciendo, generando empleo, generando economía, diversificando las producciones en el municipio e incorporando también a otros sectores como también el sur con su turismo como un elemento importante también de compra de este producto y por lo tanto de uso de la fresa. Sí, sí, sin duda, es decir, yo creo que todos somos conscientes de que la fresa tiene un elemento distintivo y que nos hace posible promocionar exclusivamente con un sello de identidad del municipio, como un sello de identidad del municipio. Hoy en día ya mucha población tiene un conocimiento ya de que la fresa es fresa de Balsequillo, cuando va al mercado ya va preguntando por la fresa de Balsequillo como un producto cercano que genera empleo, que genera paisaje también rural importantísimo y tiene un elemento respetuoso con el medio ambiente, pero también porque es algo nuestro y por lo tanto también se conciencia a la hora de comprarlo. Durante la mañana en el municipio se pudo degustar más de una tonelada de fresas de manera gratuita, fresas con nata, helados, batidos, crepes, cócteles elaborados con fresa, son algunos de los productos que han sido repartidos, todos elaborados con fresa de Balsequillo, regaladas por los cultivadores del municipio quienes han resaltado la importancia de dar a conocer la fresa local de Balsequillo que con la feria da una proyección turística al municipio y cada año este producto adquiere más prestigio. La ganadería en Canarias abarca explotaciones de carácter tradicional e industrial de vacuno, ovino, ovino, porcino, caprino, avícola, cunícola y apícola. La producción a base de carnes, leche, huevos, quesos y mieles cuenta con un importante potencial gastronómico por la existencia de razas autóctonas que aportan valores únicos en cuanto a calidad, sabor y nutrición. Apostar por los productos ganaderos locales implica consumir alimentos frescos y sanos que contribuyen al desarrollo del sector y de las zonas rurales de Canarias. Elige productos locales, un beneficio para nuestra salud, economía y medio ambiente. Todo producto que lleva el sello de las regiones ultraperiféricas, RUB Canarias, es una garantía de origen, de que es producido en Canarias, de calidad y de control del proceso de trazabilidad. Para podérselo insertar en la etiqueta del producto, el productor tiene que cumplir una serie de requisitos y protocolos que controla el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. Este logo de las regiones ultraperiféricas, estrella europea como se ha calificado, va a ser promocionado por las organizaciones de productores de plátanos y bananas europeas, Asprocán, Canarias, Ghespa, Madeira, Umpán, Guadalupe y Martínica, a través de una campaña en la que contarán con productos representativos del sector primario de las RUB, como el tomate, el aguacate, las papas, el vino y los quesos, así como las mieles, para su promoción junto al plátano. El programa, que se aplicará en los próximos tres años, tiene una amplia y diversa actividad promocional, apoyándose en un venero y una exposición itinerante que recorrerá las regiones ultraperiféricas, España, Francia, Bélgica, Alemania y llegará hasta Polonia y otros países potenciales consumidores de plátano y de bananas. Para el Gobierno de Canarias es importante esta campaña, no solo porque identifica al plátano como producto de origen en Canarias, producto europeo, se le da también un respaldo a la identificación geográfica protegida y como producto europeo, sino lo que puede significar para otros productos genuinos de las islas que quieran acogerse al logo RUB. Sí, es indudable que hay un respaldo múltiple aquí, por una parte de ayudas europeas, que entienden nuestro hecho diferencial y por otro también el resultado que da el trabajar conjuntamente, el estar unido con otras regiones comunitarias para desarrollar la imagen de un producto diferenciado que creemos que al consumidor le será positivo porque le da una información, una calidad añadida. Sí, bueno, tenemos una parte que conjuntamente la haremos con los franceses y portugueses, en lo que es fuera de España, ahí haremos acciones conjuntas, pero lo que son las acciones que se llevan a cabo en España será exclusivamente hecho por Asprocan y tratará de promocionar, sobre todo en el público más infantil, esta idea de un producto diferenciado europeo. Va a durar tres años, la participación es con fondos europeos y el propio sector productor europeo platanero. Sí, hombre, el objetivo final sobre todo es el consumidor, el productor siempre pretende que el consumidor valore su producto y de ahí, digamos, que le aporte suficiente renta para poder vivir. Pero también hemos de tener claro que los productores donde estamos, a quién le vendemos, quién nos ayuda y por eso es importante que los productores sepan qué es lo que estamos haciendo. Esta campaña pone manifiesto nuevamente el magnífico saber hacer del sector platanero canario a través de una acción promocional muy bien planteada y ha destacado las cualidades organoeléctricas diferentes y de calidad que hacen a estos productos con Logo RUP más valiosos. Sí, yo creo que el Logo RUP es un sello de calidad que identifica a los productos producidos en las regiones ultraperiféricas. Yo creo que es un sello que tenemos que poner en valor para diferenciar nuestros productos. Productos que son realizados con una mano de obra intensiva, con unas características diferenciadas que además tienen unos sobrecostes en cuanto a la exportación, indiscutiblemente tenemos que defender y poner en valor este logo. Eventos como el de hoy en el cual no solo están los plátanos, también están los aguacates, hay vinos, hay queso. Creo que es fundamental que hagamos un trabajo en potenciar la visualización de los Logo RUP porque esto ayudará a que los propios consumidores sepan la procedencia de estos productos y las diferencias y las calidades que tienen los mismos. Sí, es fundamental. Hay que poner en valor esos sellos de calidad, esa identificación para que el consumidor sepa la procedencia de los mismos y además tenemos que hacer cómplices a las grandes superficies, a las comercializadoras, para que nos ayuden a esa identificación, a poner en valor estos productos indiscutiblemente para diferenciarnos. No es lo mismo un plátano de Canarias que una banana de Marruecos, no es lo mismo un plátano, un tomate de Canarias que un tomate de Marruecos, a modo de ejemplo. De igual forma podríamos hablar de aguacates, podríamos hablar de papayas, podríamos hablar de multitud de productos que cada vez más estamos saliendo al exterior y es fundamental que se diferencie este sello de calidad, este sello que diferencia también que son productos producidos en las regiones ultraperiféricas. Sí, yo creo que las administraciones y en esto también la Comisión Europea hace una labor importante, tenemos que apoyar esas identificaciones, ya no solo, como decía, de los sellos de calidad, sino también de las identificaciones geográficas protegidas, de las denominaciones de origen, creo que todo ello colabora y coayuda a que nuestros productores pongan en valor sus productos en la cadena alimentaria. Sí, indiscutiblemente tenemos que estar unidos, todas las regiones ultraperiféricas, yo creo que ahí también nos va la vida y máxime con las incertidumbres que se nos vienen de un Brexit, de una nueva PAC, etcétera, etcétera. La campaña cuenta con una exposición que es el punto de partida de un programa trienal de información que va a permitir a las instituciones comunitarias y a los productores de plátanos de Canarias y de Bananas de Guadalupe, Martírica y Madeira, trabajar colectivamente para mejorar el conocimiento de los consumidores europeos sobre la calidad de los productos de las regiones ultraperiféricas europeas, beneficiando con ello a todo el sector primario de las RUP. Bueno, el plan de actividades es bastante amplio, son tres años de programa, cubre seis países en total, Francia, Portugal, España, pero también, aparte de los países de origen de las regiones RUP, vamos a también expandir el programa a Polonia, Alemania y Bélgica. En esos seis países lo que vamos a hacer es un convenio de actividades que van desde la participación a las principales ferias del sector, de manera que daremos a conocer las propiedades del logotipo RUP y los productos de amparados bajo el logotipo RUP en todos esos mercados a los comerciantes, a los mercados mayoristas, a los canales de comercialización. Por otro lado, también trabajaremos con el público infantil, con los niños, donde haremos intercambio de actividades entre colegios escolares de colegios de Canarias, de Martínica, Guadalupe y de Madeira, de aquellas ciudades que nos reciben, que nos reciben en la actividad, por ejemplo, de una embarcación que va a recorrer 18 puertos en esos seis países en estos tres años. Estará en cada una de esas ciudades, de hecho se ha inaugurado en Barcelona esta semana, abierta al público y durante esa semana se va a dar a conocer también, pues a los consumidores en este caso, las propiedades de los productos y qué productos están amparados y qué cualidades tienen los productos que tienen ese logotipo. Sí, al final estamos promocionando el logotipo de las regiones ultraperiféricas, un logotipo que compartimos por distintos subsectores del sector primario. Ahí nuestra intención es darlo a conocer, incrementando el conocimiento del logotipo RUP y sobre todo del contenido de ese reconocimiento, pues ganamos todos. En ese sentido el sector platanero, pues ha demostrado continuamente que son necesarios mecanismos de solidaridad, de actuaciones que nos favorezcan a todos y en este caso aprovechar el apoyo indispensable de la Comisión Europea que nos pone al servicio de todos los productores de productos RUP, pues era una oportunidad que no podíamos tampoco dejar escapar. Para el sector del plátano es una enorme suerte contar con una organización como ASPROCAM, por lo que ha aportado al sector a lo largo de los años. La situación sería muy distinta si no existiera ASPROCAM. Yo creo que tiene mucha importancia por varias razones. La primera de ellas porque supone realmente un ejemplo para otros muchos sectores de cómo los agricultores, los empresarios que conocen y que saben cuáles son sus necesidades son capaces de unirse, son capaces de promover iniciativas, son capaces de comprometerse en definitiva por trabajar de manera conjunta por su futuro. Pero también es muy importante porque va a permitir que el consumidor europeo, que el consumidor también de otros terceros países pueda identificar y pueda conocer aquellos productos que proceden de unas zonas, de unas regiones como las regiones ultraperiféricas, que teniendo como tienen dificultades para su desarrollo, que tienen problemas para alcanzar el máximo bienestar, pero que tienen unas condiciones magníficas para la elaboración de unos productos de una altísima calidad y productos que evidentemente merecen la pena que el consumidor conozca y evidentemente compre y adquiera para poder disfrutar de ellos. Pues yo creo que eso es una muestra muy clara de la potencia y de la capacidad de organización del sector platanero. El sector platanero durante muchísimos años ha dado ejemplos de saber trabajar, de saber hacer bien las cosas y en este momento yo creo que es el sector que tiene más potencia, más capacidad para poder tirar del resto de los sectores. Efectivamente, como comenta, yo creo que es una suerte que el plátano pueda ser el tractor de otros productos canarios, de otros productos de estas regiones, porque son igualmente también productos de la máxima calidad. Es decir, una de las grandes, creo que, ventajas que tiene todo este tipo de indicaciones, como puede ser la IGP del plátano, como puede ser este nuevo logo, es que hace que el consumidor pueda ver y pueda identificar el paisaje, el territorio, la gente, las costumbres, la gastronomía. Es decir, en definitiva, la cultura de un territorio y de una zona y a través del consumo del plátano, del conocimiento de estos productos, pues va a tener la posibilidad, seguro, de centrarse y acercarse también en otros valores del territorio. Bueno, no, yo creo que para el sector del plátano es una enorme suerte el disponer de una organización como Asprocan, que es capaz de promover iniciativas como esta. Es decir, yo creo que efectivamente la situación sería muy distinta de no existir una organización profesional, que sabe trabajar, que sabe hacer las cosas y, sobre todo, que son capaces de trabajar juntos, de comprometerse juntos por sacar adelante un sector como este que merece la pena realmente. Gracias por ver el video. Gourmet no solo es cada año una nueva oportunidad para los productos exquisitos que allí asisten, sino también lo es una nueva experiencia con apuestas de futuro para los que asisten por primera vez, como es el caso de Saray, una joven ganadera de Tijarafe en la isla de La Palma. Ahora mismo esto fue una apuesta un poco arriesgada para saber si, para que se conozca el producto de nosotros y que lo valoren aquí en Península y para intentar buscar comercio aquí acá, a ver si valora un poco más aquí acá lo que es el Consejo Regulador del Queso y que tenemos una calidad y hay que apostar por ella. La dedicación fue que yo trabajaba en un supermercado y me interesé por el queso y no sabía cómo se hacía un queso de la leche, cómo se elaboraba de la leche pasar a queso. Fui a una granja, el señor me estuvo explicando cómo se hacía y de ahí empecé y me fui para Tijarafe y monté mi granjita y allí tengo 120 animales. A nadie se le escapa el valor del queso de La Palma con denominación de origen en sus distintas ofertas, donde el ahumado cautiva todos los paladares, no sólo del que ya lo conoce, sino del que lo descubre por primera vez. Y en Gourmet, la denominación de origen La Palma, con el apoyo del cabildo de la isla, área de promoción económica, no podía faltar. Pues lo importante es sacar el queso de La Palma. Yo creo que tenemos una calidad de producto ya suficiente como para que los demás puedan apreciar también el queso palmero, ¿no? Y además ha tenido una gran aceptación, les gusta mucho el queso. Los quesos curados tienen una probabilidad de aquí de ser comercializados porque son quesos de autor, quesos de leche cruda, cuajo natural, de pastoreo. Y yo creo que eso es algo que tenemos que aprovechar los palmeros para poder vender mejor, sobre todo. No más, pero sí mejor. La Palma tiene su propia marca en vinos, los blancos, salvillos, los tintos de tea o los dulces de Malvacía. Una de las bodegas con proyección no solo insular, sino más allá del contexto regional, es Bodegas del Noroeste, que apoyaba también otros vinos de la isla. Una feria como Gourmet es importante para cualquier producto de la isla de La Palma, ya que es un referente dentro de la calidad, nos prestigia muchísimo, y nos permite acceder y llegar a canales de distribución que de otra manera sería muy difícil. Aquí tenemos la suerte de que hay muchos compradores, muchos distribuidores, muchos intermediarios, con lo cual el esfuerzo para una pequeña empresa es costoso llegar aquí, pero es más fácil que llevar a todo este volumen de gente, a estos 90.000 potenciales clientes, a la isla de La Palma. Se han interesado porque somos productos que estamos fuera del circuito habitual, somos productos difíciles de encontrar, y las personas que nos han visitado en la isla o en el archipiélago han podido probar nuestros vinos, nos conocen y ya empiezan un poco a intentar demandar esos productos en su destino. Aparte, la política que hemos seguido en nuestra bodega de participación en concurso, de marketing, esta es nuestra cuarta feria en los últimos tres años, hemos hecho ya un trabajo que tiene una trayectoria, con lo cual es mucho más fácil o menos complicado acceder a posibles potenciales clientes. Y hablando de vinos, Bodegas Llano Viz de Fuencaliente, con su marca Teneguía y Llanos Negros, hace presencia en este salón de la gastronomía desde su inicio, haciendo un trabajo conjunto a su comercial distribuidora en Península. Bueno, importante, nosotros llevamos ya prácticamente 25 años viniendo a esta feria, es muy, muy importante porque se reúnen todo el gremio de la hostelería, ¿no? Nosotros tenemos unos vinos que van destinados a hostelería, más que a gran superficie, y es fundamental estar, o sea, por aquí pasa todo el mundo y hay que explicarlo, no es servir el vino, hay que explicar dónde estamos, cómo es el terreno, cómo es el vino, y eso es súper importante para explicarlo al comensal. Es la idea que hemos plasmado desde el principio, y bueno, nos ha ido bien, y es una feria muy importante. Gourmet es un salón profesional y los sommeliers que allí acuden son exigentes. Van buscando la exquisitez, el producto diferenciado, al que se une tierra, clima, paisaje, territorio, costumbres y tradiciones. Diferencias que marca el producto canario, que lo hace más atractivo y que cada día con ello consigue más prestigio. El salón de Gourmet es un punto de encuentro para profesionales y es un sitio donde al final nos encontramos año tras año y vemos las novedades y, bueno, todo lo que tiene relación con el sector. Nada en concreto y todo a la vez. Redescubrir productores, redescubrir zonas, ver las novedades de elaboradores que ya conocemos de otros años, un poco, pues, ponernos al día con todas las novedades. Yo he de decir que lo primero que estoy catando hoy es un vino de la palma, o sea, que yo creo que es relevante ya que aporta muchas cosas por la originalidad que tienen, entonces, pues, bueno, venir a un sitio como este y poder disfrutarlos te sirven para, a la hora de confeccionar una carta y ofrecer novedades al cliente, es fantástico. Los comerciales y distribuidores del producto local de Canarias en Madrid, quesos, vinos y otros, buscan la calidad que se da por ella, la exquisitez y la diferenciación por lo anteriormente indicado, marcas que le dan un valor añadido que el cliente paga a gusto. Nosotros hemos confiado plenamente ahora mismo en las bodegas Llanovid, más concretamente en su línea Llanos Negros, porque creemos que la expansión de los vinos de Canarias a nivel nacional es tremenda. Vinos de pago, pequeñas producciones, viñedos prefiloxéricos como son el 100% de las islas y confiamos plenamente en ellos. Tenemos un poco problemas con el tema de portes, que todavía no están muy en línea con lo que deberían estar, pero estamos trabajando y están gustando mucho tanto en alta restauración como en media restauración. Se encarece bastante por el tema de transporte, que no debería ser así porque también tenemos vinos internacionales y no nos cuesta tanto traer el vino. Nos cuesta más traer el vino de Canarias que de Europa. Entonces nosotros también una idea buena sería que lo estamos ya trabajando con Carlos Lozano es hacer una base, nosotros una distribución nacional. ¿Para qué? Para hacer eso tenemos que tener un crecimiento y poder distribuir a otras distribuidoras nacionales y tener un almacén con el doble de vino para poder distribuir mucho futuro. Sobre todo eso, ediciones pequeñas, artesanos de la viña, romanticismo en el vino que se está perdiendo. En Gourmet deberían estar el próximo año los siete cabildos con sus productos más genuinos, porque estar en Gourmet es abrir puertas al continente europeo donde el producto canario de exquisites se busca, se demanda. Es darle prestigio a lo que producimos con excelencia en estas islas. Y estar en Gourmet es proyectar turísticamente nuestros cultivos de la papa antigua, nuestras queserías y sus zonas, nuestras bodegas, sus cultivos, el territorio, nuestras mieles y su flora. Es promocionar producto, municipio, isla y región, porque Canarias, de norte a sur y de cumbre a costa, tiene un buen sabor, que se busca, se demanda y se paga. Les saludamos desde Canarias Radio La Autonómica. Cada día, de lunes a viernes, estamos aquí desde las seis de la mañana para poner en valor nuestra tierra, sus productos y su gente, para dignificar el noble oficio de ser agricultor, ganadero o pescador y explicarles con nuestros propios agricultores la garantía que tiene consumir productos de nuestra tierra. Porque son naturales, son frescos, son cercanos, generan riqueza, crean empleo, conservan el paisaje, potencian el agroturismo y hacen que nuestra isla sea más sostenible. Ya lo saben, queremos invitarles a que cada mañana nos acompañe aquí, en Canarias Radio La Autonómica, desde las seis de la mañana. Canarios de campo y mar. Degustar, probar, es lo que hacemos en una feria de producto local como la de la fresa en Balsequillo. Conocer, conocer también el cultivo, su historia, su sacrificio, la importancia que tiene socioeconómicamente en el municipio. Y es lo que hemos querido transmitirle a todos ustedes. Porque así estaremos sembrando futuro y creando riqueza. Así estaremos haciendo mucho más grande nuestro territorio. Porque no podemos olvidar que nuestro producto también realiza una proyección turística del territorio y de la zona. Es así como estamos sembrando futuro, creando riqueza. Hasta dentro de siete días. El verdadero progreso es el que pone la tecnología al servicio de todos. Y punto. ¡Gracias! 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 ¿Lo cogiste o no? ¿Lo cogiste o no? Caja 7 ha patrocinado este espacio.